Buen día. Reciban un afectuoso saludo desde San Juan de Puerto Rico y su grupo Orquídeas e Historias de Fregadero. Hoy la tarea que nos va a estar ocupando es el trasplante de lo que ha quedado de mis cactus de Navidad. Ahora, pero antes de comenzar a trabajar hay una historia que yo creo que ya la he narrado, pero parece ser que algunos suscriptores un poco nuevos no han visto los videos anteriores y están preguntando por qué el nombre es Orquídeas e Historias de Fregadero. Bueno, pues habría que remontarnos hace unos cuantos años atrás, tres años atrás, cuando el huracán María azotó a Puerto Rico. Fue un huracán categoría 5 que aún en las casas más fuertes y dentro de la ciudad dejó grandes estragos porque lo primero fue que nos dejó sin la red eléctrica. Yo misma que estuve cerca de, cerca de seis meses sin servicios eléctricos. ¿Y por qué esto es pertinente? Bueno, porque para esa época todos los que cultivábamos plantas, específicamente orquídeas, estábamos en una carrera desesperada por salvar nuestras plantas. Habíamos perdido nuestros viveros, nuestras áreas de sombra, nuestros árboles se habían quedado sin, nuestros árboles no, perdón, nuestros patios se habían quedado sin árboles. De hecho, les muestro, hasta el sol de hoy, en mi patio lo que hay son esas palmeritas, esta que está aquí, y aquella que se ve allá, y hacia el costado tengo otra más, pero todos los árboles que tenía aquí en esta colindancia, todos se fueron. Y después de que se fueron esos árboles, cuando restablecieron el tendido eléctrico, fíjense qué bajito quedó. Así que sembrar árboles en esta área es buscarse en un lío, porque tiene que estar entonces pagando servicios para que vengan a, a quitarle las ramas a la copa del árbol, cada temporada de huracán, así que muchos nos hemos quedado sin, sin los grandes árboles que teníamos en nuestros patios. Pues acá entonces, el acceso a luz que no tenía estaba limitado por las linternas que uno pudiera tener de baterías o de gas, y mi centro de acción, por así decir, era mi cocina. Así que yo, que había resguardado mis plantas lo más posible, estaba pasando ahora por el problema de que algunos se me estaban muriendo por demasiada sombra, otros se habían visto afectadas por el sol. El caso es que estaba trasplantando plantas como una loca, y como durante el día aprovechaba la luz del día para hacer las labores de la casa, pues era solamente la noche y a la luz de las linternas que me ponía a trabajar, y lo hacía en mi cocina. Y todo el proceso de limpiar macetas y de limpiar plantas y cortar raíces, lo hacía en el fregadero que forraba de papel periódico para que no se fueran esos desperdicios por la tubería. y para ese mismo tiempo es que comienzo no el canal, sino el grupo de Facebook, porque cuando podía tener señal, pues montaba las fotografías de lo que estaba haciendo, y las historias surgían mientras yo estaba trabajando en el fregadero. Por eso es que es el nombre de Orquídeas e Historias de Fregadero. Cuando hace un año decidí abrir el canal en YouTube, le puse el mismo nombre, Orquídeas e Historias de Fregadero, con la idea de que fuera una continuación de ese proyecto que había comenzado en las postrimerías de Huracán María. Así que saciada ya la curiosidad de por qué el fregadero en el nombre, vamos a continuar con nuestro proyecto. Bueno, yo vi un video que les recomiendo a todos de un canal americano que se llama Garden Answer. O sea, el jardín te responde. En este video, la señora que es dueña de unos jardines muy grandes, estaba dando sus recomendaciones sobre el cuidado de los de los cactuses de Navidad, que en realidad no son de Navidad porque florecen más bien estos para acción de gracia. Pero una de las recomendaciones era que usáramos tiestos de de barro porque ayudan a que el sustrato se quede más seco y no se dañe tanto la raíz del cactus de Navidad. Que se usara una tierra que fuera tierra suelta. Esta tierra contiene mucha perlita, mucha fibra vegetal, pero se mantiene, fíjense que yo la aprieto y no se mantiene dura, se desbarata. Aquí en Puerto Rico esta tierra yo sola compro a mi amiga Zayda Díaz. Ella vive en Atillo y ella tiene una página en Facebook que se llama El Vergel de Zayda. Si van al grupo de Facebook de Orquídeas Historia de Fregadero en el área de Álbumes van a encontrar distintas fórmulas para sustratos de acuerdo a las plantas. Pero volvamos entonces a los cactuses de Navidad. No he desempacado este como quien dice lo saqué ya de la maceta en que estaba porque quería mostrarle el sistema radicular tan grande que tienen estas plantas claro. Muchas de esas raíces que ustedes ven ahí ya muchas estarán muertas porque cuando fui sacando lo que quedaba de uno de ellos miren estas son las raíces viables que quedan y en todos ellos se puede apreciar lo que queda del plug o sea de un recipiente de fibra de coco en la que ellos germinan estas plantas. Aquí se puede ver mejor el plug esa área que está ahí y aún en este lo que tiene un pedacito se ve también la estructura de ese plug. cuando estuve sacando estas plantitas de su medio me di cuenta de lo que estaba diciendo esta señora en el video y es que muchas personas muchos perdón personas muchos de los viveros utilizan para propagar estas plantas pura fibra de coco esto que tengo en mis manos esto es lo que está sembrado esta planta y esto que está aquí que es lo que saqué de aquella planta es pura fibra de coco la fibra de coco es muy buena para reproducir porque y más para un vivero porque metes ahí la hojita porque como ustedes saben si usted puede se le cae una hojita como esta que no tiene pudrición porque si tiene un punto de pudrición olvídelo usted saca una hojita como esta le pone un poquito de canela ahí donde se rompió la hojita y deja la hojita en un lugar así de sombra con luz este durante un tiempo hasta que eso ahí se seque luego usted lo pone en tierra y le va a salir una plantita pues ellos también ellos los ponen en fibra de coco le echan un poco de agua se olvidan y la planta va creciendo claro esos son ellos métodos comerciales nosotros somos de los que estamos encima de la mata a ver si está húmedo a ver si está seca qué te pasa háblame cuéntame y de tanto amor que le damos las matamos así que para evitar que el tanto amor mate la planta vamos a utilizar entonces en vez de fibra de coco tierra suelta esta tierra también está mezclada con con la que venden como tierra de cactus comercialmente para que quede un poquito más seca este me queda trabajarlo pero quería mostrarles a ustedes a ver si la puedo coger completo sin que se me desbarate ay dios mío no se me desbarata pero bueno hasta acá abajo hay raíces pero a pesar de que hace más de una semana que yo eché agua mire esto hasta que sepa eché agua este cactus está totalmente mojado por eso es que se están pudriendo porque esta fibra de coco apelotonada yo apuesto que si yo la aprieto un poco miren si miren ven como sale agua y eso fue hace una semana que eché agua bueno este lo vamos a dejar para ahorita porque lo que vamos a hacer es terminar de sembrar este esta partecita que está más grande la voy a ubicar aquí en el centro voy a tener que buscar un poquito de tierra para que me ayude a afincarlo ahí que no se me esté mirando a ver es que es difícil esto con una mano pero bueno ahí vamos ok aquí eché un poquito de tierra ahí al lado para que me ayude a mantenerlo paradito este otro trozo miren las raíces que tiene lo estoy ubicando aquí al ladito y este que es un tuquito pero que está vivo vamos a honrarlo y vamos a ubicarlo yo creo que aquí en este ladito ahora vamos a echar a ver como hago esto para que ustedes puedan verlo y que no me caiga la tierra en el café ok ahí puedo echar un poquito de tierra echamos un poco más por acá aquí hace falta echar un poquito vamos a usar la pala apretamos un poquito nada más no es cuestión de es nada más que para que la plantita quede quede fija yo creo que está bien bueno esta faena ya está terminada ya quedó sembrado no le voy a echar agua por ahora porque toda la parte de la raíz que les enseñé estaba igual de mojada que estos trozos que que ven que apreté y sale sale agua así que se quedan así sin agua por ahora donde los voy a poner es más déjenme colocar este para que puedan ver donde es que lo voy a poner acompáñenme por aquí vamos a cruzar por aquí por el tenderete de las ollas buenos días preciosas te caíste ya mismo te arreglo vamos a cruzar por aquí ahí está mi barril de agua cruzamos hacia acá hacia la la terraza de las bandas digo yo le digo terraza un tenderete más pero yo le digo terraza y aquí es que los voy a colocar ahí dentro de un rato les va a entrar luz por esta área y eso es lo que yo les hace falta se me sombra que les dé luz y controlar el riego así que ya este quedó sembrado me voy para adentro para poder terminar el otro espero que les haya servido este este video demostrativo de cómo cambiar el sustrato a a los cartuses de navidad y esperemos que esperemos que esta criaturita eche hacia adelante cuídense mucho nos vemos y y